Y desde lo más profundo del corazón, con sabor y sentimiento, vuelven los hermanos de hoy. Jardín de lindas mujeres, en hoy pueblo en que nací, de galderas o lindas praderas, a mi linda negra allí conocí. Un domingo que andaba paseando, un día de marzo que la conocí, al mirar la belleza en su rostro, fue algo hermoso lo que yo sentí. Jardín de lindas mujeres, en hoy tierra de amores, allí floreció nuestro amor, con canciones y ramos de flores, conquisté su corazón. Con canciones y ramos de flores, conquisté su corazón. Pueblo lindo de grandes recuerdos, donde yo conocí el amor, canto alegre mis lindas canciones, inspiradas con el corazón. Sentimientos que nacen del alma, los escribo en esta canción, el amor y tu belleza engalana, y son fuente de mi inspiración. Y esto, para que baile mi gente linda, de Genoy, Ecuador, y el mundo entero. En hoy tierra de amores, allí floreció nuestro amor, Con canciones y ramos de flores, conquisté su corazón. Con canciones y ramos de flores, conquisté su corazón. Y un saludo especial, para Saturnino Genoy, y Esperanza de la Cruz, en Genoy, ¡báilalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!